Sí, sí, se adelanta 15, 16 y 17 en diciembre, un poco para adelantar las compras y ya tener todo listo para fin de año y otro por una cuestión de límites de las tarjetas, bueno, y un poco de accesibilidad porque ya muy a fin de mes es muy difícil hacerlo. Así que bueno, un consejo para la gente que cuide sus límites, que cuide sus márgenes para poder acceder a la promoción. Justo en este año la ocasión se da que Navidad y Año Nuevo caen dos fines de semana, también por esta razón se toma la determinación de adelantar el one shot. Sí, sí, esa es una de las razones, la otra es un poco del tema de los límites y del cierre de los periodos, así que bueno, por eso se toma la determinación de hacer 15, 16 y 17 de diciembre. Se viene también la última noche de los paseos del año, el sábado 17. Así es, el sábado 17 tenemos la última edición, muy contentos porque hemos tenido, bueno, ya desde el año pasado que hemos empezado con estas ediciones de la noche de los paseos, hemos tenido un excelentísimo resultado y bueno, creemos que seguramente en el próximo año lo vamos a seguir haciendo junto con el municipio de la capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!